El cuerpo consular en Cancún ha mostrado su preocupación por los hechos de violencia donde hay la lucha por las plazas que han dejado también afectaciones al sector turismo, sin embargo hay confianza para que las autoridades den respuesta pronta ante el riesgo El turismo vive de la seguridad, un destino que tiene corales, que tiene instalaciones, que tiene un servicio excelente como el nuestro si no tiene seguridad no prospera y queda muy expuesto a warnings, a temas que previenen a los turistas de viajar y eso lo queremos evitar al máximo Y es que también Cancún vive de imagen y en ocasiones se intenta por el bien de turismo no hacer demasiado escándalo para no reducir el número de vaciantes a la zona pero también no se puede tapar el sol con un dedo Pero no debe de ser escondiendo los problemas o la basura bajo la alfombra Lo que tiene que lograrse es una seguridad real Percibimos que hay un conflicto entre grupos por poseer la zona en términos de la plaza Y eso no puede permitirse tampoco porque aunque se estén matando entre ellos a nosotros como ciudadanos, como prestadores de servicios, como cónsules nos tiene que tener muy preocupados y ocupados Finalmente manifestó que también la colaboración de todos es de suma importancia para mejorar la seguridad Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión